Se busca un corazón dispuesto a darse por entero, dispuesto a ser siempre sincero, al cometer algo en error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza, salga directo desde el alma y anhele ser adorador. Que sepa escuchar la voz de el Señor cuando le habla, y sin importar cual ser llamado, en nombre de escasa palabra, un corazón que ponga rato su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que no haya donde Dios parte, y sin importar donde, un corazón dispuesto a humillarse, y darle toda la gloria más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento, del amor y del mundo entero, y anhele llenarse de paz por completo. Se busca un corazón. Se busca un corazón que sepa distinguir los tiempos, y sepa cuando ser violento, para alcanzar la bendición. Se busca un corazón que sepa escuchar la voz de el Señor cuando le habla, y sin importar cual ser llamado, en nombre de escasa palabra, un corazón que sepa escuchar la voz de el Señor cuando le habla, un corazón que ponga rato su nombre, un corazón que le ame y le honre, un corazón que vaya donde Dios parte, y sin importar donde, un corazón dispuesto a humillarse, y darle toda la gloria más grande, un corazón dispuesto a ser instrumento, de amor en el mundo entero, y anhele llenarse de paz por completo. se busca un corazón... se busca un corazón... Gracias.